Los carísimos Capula, esta noche mi compadre pose Todos los cuellos negros, sonido caricia de corazón Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Próximo 6 de diciembre, a mí ya nos viene el barrio Capula Vamos allá, como dije El fantástico sonido caricia A que pinche el quemazo el pose Ya llegaron los chambajos locos, a nago, sin sitio, calvario, niños, balones De corazón, y hermoso apoyo Y flaquita lentiga y el famoso pobre RDC de Chonacá Vamos a bailar, las chicas sonrisas Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Qué bonita cumbia En el cielo los aviones En el bar los tiburones, en la tierra sus patrones Una gran familia mexicana, carreritos locos Mi canal el primo El covaz, que cabezona, el richi, gabancho, el triste El famoso perros, conejo, David Con la gran familia mexicana, San Matías Cucoyuntla El famoso Cacá, masquita, monre Y Bocomón, y su gran amor, Víctor Marros Moreve San José del Rico, trampa grande Dragones del amor Y su famosa Tania 97, mi esposo Unos dragos detalles El dragos, Chirus, César y mi compadre, vamos Esa noche los famosos carísimos Comandante Nuxe Cumbia, mi tierra Cumbia El famoso Zucco La bandota de Benizábal y todos los elegantes del parrán El famoso mascarita Mi canal el pa' y el chocos sabrosos de corazón Leo y mi hermosa Maribel La que llegan cada mes Esa noche el Scrapi Para el Calucha Los maicanos de Chulula y el famoso Piña Si señor Vamos a bailar Échale para ahí, dile al chino Dale el Scrapi, su gran amor, Marqué Esta noche todos los tierras del barrio Chemo Si señor Bueno, ya que les inseparables de Chulula Para saludar a mi compadre, la gente de su unido al canqui Si señor La banda de los feos Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere La banda de los feos Para Maribel y mi compadre Leo Satúfra Gutiérrez Chiapas A que pinche te mande el Scrapi, su gran amor, Marqué El pequeño Chichín Todos los papi chulos siempre contigo, Caricia Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere La agoniza ya se va Para mi compadre Colucha Y su hermosa Chío Faustle Todos los carísimos de Capula Se va, se va Todos los cuellos negros Esta noche de corazón Continua Caricia Vámonos de voladita con la última rola por ahí mi compadre Posex, sí señor Vámonos de voladita Ya para darle paso al sonido Manhattan Sí señor Javier Barbosa Vamos a complacer con esta rola Y vamos a matar dos pájaros de un tiro Para la bandota que nos pidió una cumbia Por supuesto a mis gallines de la veinticinco Y este tema dedicado también para los famosos cuellos negros que el día de hoy nos están acompañando Para mis famosos budas de la libertad que bueno pues también se están dando cita el día de hoy Así que para la famosa Pollo, ¿dónde está la pinche Pollo? ¿Dónde está la Pollo? Ya no veo a la pinche Pollo, ¿dónde está la Pollo TV, güey? Para mis compadres Luquifaraones, la bandota de Tlaxcalan 5 el día de hoy, siempre cariciero de corazón Vámonos de voladita Michino Vamos a dedicarle este tema para la famosa Minchercan Agustincito Calvario Siempre aquí presente, siempre contigo, caricia de corazón Para producciones, el día de hoy ¿Dónde está la Pollo TV?